Y mire, en este conflicto por la seguridad, ayer la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, confirmó que elementos del FBI estarán en el estado como parte de las investigaciones para localizar a la estadounidense María del Carmen López, quien fue secuestrada de su hogar el pasado 9 de febrero. Se tiene previsto algunas diligencias con ellos. La verdad es que ya los detalles específicos los tiene la Fiscalía General de la República, pero también yo misma pensaría que incluso eso es información que se tiene que mantener reservada. Gracias por ver el video.